Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Frank Arbeza Nadoria Flores. En este nuevo capítulo del curso de Alfresco, veremos cómo crear nuevos modelos de datos, los cuales están divididos tanto en aspectos como en propiedades. Cabe resaltar que un aspecto se le puede aplicar a varios documentos, también varios aspectos se le puede aplicar a un mismo documento. En cambio, una propiedad, solamente se puede aplicar una propiedad por documento. En este video vamos a ver cómo crear los dos, adicional a eso, cómo aplicar las propiedades y cómo trabajarlas. Para poder crear un modelo, nos debemos dirigir a herramientas administrativas, luego de darle clic allí, vamos a gestor de modelos. Cuando estamos dentro de nuestro gestor de modelos, vamos a crear un modelo. El modelo que vamos a crear en esta ocasión es un modelo tipo contrato. Así que lo primero que me dice, vamos a indicarle un nombre único dentro de la herramienta. Si la herramienta es una herramienta ya pública o Alfresco ya está público en un sitio web, en un hosting, etc. Nos da la recomendación utilizar esta estructura. En cambio, como en este preciso momento estamos manejando un ejemplo o una demo, realmente vamos a colocar un nombre muy sencillo. Vamos a colocar el nombre contrato. Vamos a crear un modelo para tipo contrato. El prefijo que va a ser, va a ser un prefijo local, o sea que se va a utilizar solamente local. Y el nombre como tal que se va a utilizar, también va a ser contrato. Normalmente no se coloca el nombre, pero por control vamos a colocar el nombre. Modelo para curso de Alfresco Sudica. Listo. Le damos crear. En este momento, el modelo ya está creado, pero debemos de gestionar ya los tipos o propiedades y los aspectos. Para ello, vamos a ingresar. Primero vamos a crear esto, un tipo personalizado. Y acá debemos de empezar a trabajar sobre el tipo de documento. Por ejemplo, al ser un tipo de documento contrato, el tipo de documento contrato debe tener pues ciertas características, ¿no? Entonces vamos a, primero vamos a crear el tipo contrato. ¿Cierto? Tipo de contenido, tipo padre. Ese tipo personalizado hereda todas las propiedades de aspectos asignados que nosotros tengamos. Digamos, acá son los por defecto, como es uno nuevo, no vamos a generar ninguno adicional. Solamente de contenido, o sea, puede ser de carpetas, etc. Etiqueta de presentación para el tipo, dejamos contrato. Y tipo de documento contrato. Vamos a darle crear. Después de que hemos creado el tipo asignado para el contrato, vamos a crear la propiedad. Vamos a ingresar y vamos a crear la propiedad. Las propiedades son ya que seleccionamos el tipo de documento. Listo, el tipo de documento es un contrato. Ahora que viene la propiedad. ¿Qué propiedades tiene ese documento tipo contrato? Por ejemplo, una de las principales propiedades es que es Start, que para un contrato es Inicio del contrato. Fecha de Inicio y Ejecución del contrato. Tipo de datos que vamos a manejar. Vamos a seleccionar Date. ¿Cierto? Esto requisito es realmente obligatorio. Y le vamos a crear Inicio a otro. Restricción. Si tenemos algún tipo de restricción, en este momento no hay ningún tipo de restricción. Vamos a colocar solamente Crear e Iniciar a otro. El siguiente es, vamos a colocarle en Fin del contrato, Fecha, Finalización del contrato. Digámosla así, Finalización, ok. Lo mismo, un tipo Date. Requisito obligatorio. Crear e Iniciar a otro. Vamos a continuación. Ya tenemos la fecha de inicio del contrato, la fecha de terminación del contrato. ¿Cierto? Otros aspectos, otros de la información importante que contiene un contrato es, por ejemplo, la ciudad donde se va a ejecutar el contrato. Entonces, vamos a colocarle City. Ciudad, Ciudad de Epecusión del contrato. Vamos a colocar un tipo texto normal. Vamos a colocarlo como obligatorio. Y lo vamos a crear e Iniciar a otro. Podemos colocar un valor predeterminado si queremos, pero en este momento no me interesa. Y ahora, ya que tenemos la ciudad, es importante definir la prioridad. Entonces, vamos a colocar Prioridad. Prioridad de Ejecución del contrato. A continuación, vamos a seleccionar texto. Vamos a colocar una lista de valores. Y vamos a decirle que la prioridad alta, resto inmediata, urgente, alta, media, baja, ninguna. Y le vamos a crear. Crear nomás. Bueno, acá le di crear e Iniciar a otro. Era normal, real. Solamente crear. Le di cancelar. Listo. Podemos editarlos, eliminarlos. Ya tenemos las propiedades. Vamos a devolvernos. Y vamos a dar la estructura como se vea. O sea, para que se vea realmente bonito cuando tengamos el acceso acá a los contratos. Vamos a mirar acá en el Cipal. En la parte derecha tenemos algunas propiedades. Entonces, ¿cómo quiero que se me vea eso? Acá en la parte derecha el documento. Entonces, ahora vamos a gestionar esa propiedad. Vamos a... Acciones, Diseñador de Esquemas. Que en realidad es como les menciono. Como te menciono. ¿Cómo se va a ver esto? Vamos a colocarlo de dos columnas. Vamos a arrastrar. Entonces, acá tenemos alguna información correspondiente a los documentos. Entonces, es importante definir el inicio del contrato. Entonces, solamente es seleccionar y arrastrar. No es nada al otro mundo, nada complicado. Fin del contrato. Vemos que lo dejamos en doble columna. Podemos colocar en estas diferentes visualizaciones. Me interesa, pues obviamente, la ciudad donde se va a ejecutar el contrato. Y la prioridad del contrato. ¿Listo? Y la vamos a guardar. Ahora, vamos a gestionar, vamos a crear un aspecto para los modelos de los contratos. Normalmente, dentro de los aspectos o dentro de los contratos, tenemos a una persona asociada, ¿no? Entonces, vamos a ver, en este momento, el nombre debe ser diferente al anterior que decimos como contrato. En este momento, vamos a colocar un comercial. Entonces, la vamos a crear. Etiqueta de presentación comercial. Card comercial del contrato. Acá vamos a ingresar a este aspecto. Vamos a crear propiedad del aspecto. Vamos a ingresar un nombre para el aspecto. Por ejemplo, name. Puede ser el nombre que ustedes quieran. Yo acá le coloco en inglés. Nombre completo del comercial. Nombres y apellidos. Nombre completo del comercial que realizó el contrato. Realizó el contrato. Normal, un texto largo. Y lo vamos a crear e iniciar otro. Y ahora vamos a decir el canal. Canal por el cual se gestionó este, el contrato. Vamos a seleccionar también texto. Vamos a dejarlo obligatorio. Valor predeterminado. Vamos a seleccionar esto, una lista de valores. Telegram, Whatsapp, Telefónico, Presencial. Démoslo así. Y la vamos a crear. Listo. Ya tenemos nuestro aspecto también creado. Vámonos ahora. A continuación vamos también a diseñar cómo se va a ver ese aspecto. Vamos a colocar solamente una sola columna. Nombres y apellidos. Es importante que... Uy no, coloquemos las dos columnas. No me gustó eso cómo se ve una sola columna. Es importante que se defina previamente todo esto, el modelado de datos. Es muy importante que se haga una junta con las personas relacionadas a este proceso, relacionadas al área, al cual se le va a aplicar estos aspectos o estos modelos antes de empezar a crearlos. Vamos a mostrar modelos. Vamos a activar. Ya está el modelo. Ya está diseñado. Se puede modificar previamente. Claro que se puede modificar previamente. Se puede pausar. Es importante que después de que se define un modelo, el modelo se va a definir muy bien. Nuevamente lo repito. Pero ya que después de que se empiecen a aplicar el modelo de datos, quitarlo o eliminarlo o modificarlo puede afectar notablemente la metadata y el motor de búsqueda que tiene el fresco. Entonces se recomienda definir muy bien el modelo de datos que se va a utilizar. Bueno, en este momento vamos a aplicarle el metadata a este. Primero vamos a modificar el tipo de documento. Es un tipo de documento de contrato. Ya tenemos una de etiquetas. Pero me faltan más propiedades. Mire que me dice autor, todo tipo de cosas, pero no me dice realmente el contrato. Entonces vamos a seleccionar el tipo. Cambiar tipo. Seleccionamos tipo, contrato. Ve que ya me apareció ahí. Ahora acá en la parte derecha en las propiedades vemos que me aparecen las nuevas propiedades y se reemplazan las que tenía, que era el documento convencional. Yo obviamente le puedo agregar más campos. Bueno, en este momento son los que me interesan porque un tipo de documento contrato le voy a editar los campos. Entonces, inicio el contrato. Fin del contrato. Ciudad. Y la prioridad, podemos seleccionarla. Damos guardar. Ahora, como evidencias, ya tenemos unas propiedades definidas para el documento. Pero ahora vamos a agregar los aspectos. Porque es que los aspectos no solamente puede aplicar para el tipo de documento contrato. Sino que también puede aplicar para otro tipo de documento. Entonces vamos a colocarle por acá. Acá lo tenemos. Mirá, acá tenemos comercial. Lo agregamos. Se me agrega acá y le vamos a aplicar las modificaciones. Y ahora me aparece más información en la parte de propiedades. Cuando lo editemos. Me va a aparecer ahora nombres y apellidos del comercial como tal. Entonces, Frank. ¿Cómo le den? Yuri Ríosca. Canal presencial. Ahí ya tenemos definidos las propiedades del documento como tal. Para que después, sin el motor de búsqueda, sea un poco más fácil encontrar la información correspondiente a esto. Entonces, así fue como la creamos unas nuevas propiedades al documento. No solamente se puede hacer con contratos, se puede hacer con facturas, de pronto fecha de vencimiento de las facturas, la persona que le corresponde, etc. Bueno, espero que este video les haya sido de su agrado. Recuerda que la manera que nos apoyas es siguiendo en las redes sociales, dando me gusta. No se te olvide de suscribirte a nuestro canal, que es una de las maneras que nos apoyas. Adicional a eso. Recuerda que cualquier duda, pregunta inquieto, tenemos nuestro canal de Telegram en donde brindamos soporte a la comunidad. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. Gracias.